Música Es su última canción de la noche, yo creo que todo el mundo se coja de los hombros y lo baila así conmigo, porque va a ser otro momento histórico. Vamos a hacer lo bonito que es la última chinchón. Música En qué año fue tu primer encierro, eras de niño, que tenías 14 años, te tirabas a la plaza. Pues sí, y me tiraba a la plaza y alguna vez también me ha cogido la banca. ¿Qué opinas de los uruguayos, como yo? ¡Madre mía! ¡Muy cansinos! ¡Muy cansinos! ¡Muy cansinos! Igual que los argentinos, muy cansinos. Forlán, Godín, todos esos... Esos son buenos. Y bueno, hay que... Se pregunte por los buenos, ¿no? Era eh, no tenía dónde estáănara. Hombre mío, nos ha quedado un chorro ahí. ¡Adiós ahí, tú! ¡Vamos, vamos! ¡Muy buenos días! ¿Dónde estamos? Pues estamos en la balconada de Chinchón. Son las fiestas patronales de Chinchón y yo les invito con todo el amor del mundo, como somos los chinchonetes, a venir a esta fiesta tan peculiar, tan agradable, tan entrañable, dijéramos. Vivimos las fiestas de San Roque y la Virgen de Gracia con mucho cariño, después de dos años que no hemos podido hacerla. Y bueno, pues estamos, la gente joven está loca de alegría y bueno, viviendo nuestras fiestas.